¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Sí, efectivamente, hoy se dio inicio al Cade y cinco candidatos a la presidencia, al gobierno dos mil dieciséis, expusieron sus planes de gobierno, por lo menos los principales puntos, y ya la crítica no se ha hecho esperar, hay quienes a favor y en contra hablan de los candidatos, y por el momento PPK es uno de los más atacados, le sigue Keiko Fujimori, pero de eso, más adelante, el detalle, también hoy vamos a conocer este plan de gobierno tan importante que promete una educación para todos, sacarnos de la pobreza a través del conocimiento, vamos a estudiar también el plan de gobierno del candidato César Acuña Peralta, quien hoy, junto a otros cinco, expuso en el Cade dos mil quince. Bien, ahora sí, el tema de esta noche tiene que ver mucho con el Cade, análisis de los concursos de los candidatos, no, de los discursos de los candidatos en campaña política. ¿Le crees a los candidatos? ¿Crees en sus discursos? ¿Cuánto de populismo llevan estos discursos? ¿Cuánto de técnico? Y sobre todo, estos discursos están bien elaborados o no, o son copia de discursos anteriores de otros candidatos, de otros planes de gobierno? Y también, ¿cuánto nosotros los peruanos le prestamos atención a los discursos de los políticos en campaña electoral? Este es el tema de esta noche, que estaremos hablando con invitados más adelante. También tenemos una interesante pregunta, pero seguramente usted está sintiendo este calor y está pensando cómo estamos con el fenómeno del niño. Vamos con termómetro marítimo y la temperatura del océano pacífico. Termómetro marítimo, les preguntamos, eh, democracia, nosotros les informamos sobre la temperatura del océano pacífico y nos vamos a talar a veintitrés grados. Ahí está talara, nos trasladamos hasta Pimentel, Pimentel veintiún grados, muy cerca a Mal Abrigo, llegamos hasta Salaberry, vamos ya con la temperatura en Salaberry veintiún veinte grados, y como ven, es una temperatura que viene variando, sigamos trabajando en prevención, y hoy también conocerán cuántos alcaldes han presentado sus planes de contingencia, donde detallan las zonas en riesgo, y aquellas zonas, pues, que siempre son vulnerables ante el desastre del fenómeno del niño, ante las lluvias. Hay algunos alcaldes que no han cumplido con presentar este plan de contingencia, imagínense, si hay damnificados, estos damnificados difícilmente tendrán ayuda del gobierno, porque los alcaldes no presentaron esto a tiempo, por lo tanto, no ingresaron a evaluación, y no están considerados dentro de la lista de ayuda del gobierno. Lo conocerá más adelante la irresponsabilidad de nuestras autoridades, en tanto les presento la pregunta de inmediato, vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, esta noche le preguntamos a los televidentes en democracia, ¿Te convencen los mensajes de los políticos en campaña electoral? Tu respuesta, sí, no, no sabes, no opinas, puedes sacar tus propias conclusiones aquí en el debate en democracia. Bien, nos vamos a la pausa, y te recuerdo, papá, mamá, si estás pensando renovar los muebles del hogar o comprar electrodomésticos, te recomendamos que lo hagas en tiendas Leoncito, tiendas Leoncito, encontrarás lo mejor y finos muebles hechos a tu medida, donde lo encuentras en la avenida Luis González 673, a un costado del hospital docente Las Mercedes, o en su showroom, en la calle Huayna, Capac 1795, distrito de La Victoria. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayicanos. Regresamos. Llega el tema de esta noche en democracia, el análisis de los candidatos en campaña electoral. ¿Cuánto le cree usted a los candidatos en estos discursos que para muchos son muy bien adornados y muy poco técnicos, que carecen de sustento, pero sobre todo cuando se trata de economía, las cifras no son las que los candidatos exponen en campaña electoral? Y también, estos discursos, ¿cómo es que llegan a las personas y nosotros los peruanos votamos realmente estudiando las propuestas o votamos simplemente porque nos cae bien el candidato o porque hemos recibido alguna dádiva? Hoy hablamos sobre este tema y a propósito también hoy es el día mundial de la publicidad. Así es que a todos los publicistas, un saludo y hoy se encuentra con nosotros un publicista también muy querido y destacado aquí en la región Lambayeque. Él está como invitado en el panel y vamos a analizar también sobre la publicidad. Les presento ya a los panelistas de esta noche y luego la pregunta para que ustedes puedan conversar, enviarnos su opinión a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Iván Bendívez, muchísimas gracias, director de la Escuela de Arte y Diseño, además embajador del diseño, feliz día de la publicidad. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bien, también se encuentra con nosotros un psicólogo muy conocido, muy bueno, Denis Mera Quesada, psicólogo de la Universidad de Sarvallero. Gracias, Denis. Gracias, Rocío. Bueno, gracias a estar nuevamente aquí en tu set. Gracias. Bien, ahora sí, ingresamos con la pregunta para luego empezar el panel. Vamos con prueba de verificación ciudadana, recordándole a la gente sobre qué se trata y lo que tiene que responder esta noche nuevamente. Prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, le preguntamos a los televidentes en democracia. ¿Te convencen los mensajes de los políticos en campaña electoral? Y ahí están los cinco candidatos que bueno, hoy estuvieron en el Cade, no? Ahí está el presidente Ollanta Humala, pero estuvieron estos candidatos que aparecen allí en la pregunta. ¿Te convencen? Sí, no, y si no sabes por el momento qué decir, escucha el panel y al final puedes enviar tu votación. Bien, el tema, decíamos, análisis, las propuestas de los candidatos, siempre solemos escuchar discursos que más atacan el sentimiento a la mente, están dirigidos emocionalmente, los discursos que no están cargados de emoción difícilmente tienen éxito. Y hoy se hablaba un poco de PPK, en su exposición en el Cade, se le vio mal de salud, se le vio inseguro y para muchos eso ha sido pues algo fatal porque le ha restado muchos puntos y hay quienes lo mandan ya directo a que ya no respire aire, que está respirando además, imagínese porque la contracampaña es así, ¿no? Pero eso es lo que uno se expone y cuando el discurso no va a las emociones difícilmente a lo mejor puede lograr lo que quiere, ¿no? Votar o que la gente se identifique con el candidato. Iván, ¿cómo ve los discursos en campaña? Bien, tenemos la presencia de un psicólogo, me dará la razón o tal vez podamos confrontarlo. En un estudio sobre lo que es las love marks, que son las marcas que ya no están en la mente sino están en el corazón, hay una frase muy importante que dice que las emociones llevan a las acciones, el razonamiento lleva a las conclusiones. Entonces nosotros muchas veces concluimos después de tres años o tres años y medio, concluimos esto no debió ser, no debí votar de esta manera. Sin embargo, las emociones llevan a las acciones y las acciones son vota inmediatamente porque ya mañana son las elecciones. Los discursos son totalmente emocionales. Son emocionales. Van dirigidos solamente a captar la emoción en ese momento. De hecho, que tiene que ser así porque racionalmente se entiende que todos, todos te van a prometer lo mismo. Todos van a decir que van a luchar contra la delincuencia. Todos te van a decir que van a luchar contra la pobreza. El asunto está en cómo te lo dicen, ¿no? De qué manera te lo dicen. Acompañado de qué? De canciones, acompañado de colores, acompañado de mascotas, acompañado de una serie de situaciones que lo que hacen es envolverte en un ambiente emocional que te lleva a la acción y lo más inmediato es la votación. Pero te darás cuenta después de un tiempo es cuando razonamos y llegamos a las conclusiones, ¿no? Pero ya es tarde. Recordemos que cuando Alan García estaba abajo en las encuestas en elección pasada, estaba de moda justo en la canción de, no sé qué cantante de música afro, creo que sí, movida, y se conoció como el baile del teteo. Entonces él empezó a bailar en su discurso y levantó las encuestas. Entonces, ¿qué pasó ahí este tenis? Bien, de una u otra forma estoy de acuerdo con lo que dice nuestro compañero aquí en el panel. Los candidatos lo que buscan es la identificación que pueda tener las personas, el poblador, el ciudadano, con cada una de las muestras en la publicidad y los mensajes que ellos emiten. Cuando el ciudadano no logra identificarse o engancharse con, digamos así, con el candidato, es porque esa enajenación pueda deberse de repente a la dificultad de los mensajes que son comunes, que son bastante fáciles de asimilar o asimilables por el ciudadano. O sea, utilizar palabras cotidianas, como se decía acá. Todos dicen que van a erradicar, disminuir, eliminar los problemas sociales o psicosociales, pero muy pocos de ellos dan las alternativas, el proceso, la manera. No lo dice. O sea, como por arte de magia, como una varita mágica. No lo dan a conocer porque ellos mismos sabe que es todo un proceso completo. Y Alan García aparentemente tiene un don de convencimiento. Bueno, tiene, este, este candidato tiene la habilidad de poder, digamos, enganchar al ciudadano con un sentir. Decía, en esos tiempos, decía un ciudadano, una persona que estaba en su vida, decía, tú escuchas hablar a Alan García y se te pone, pues, la piel de gallina. ¿Por qué? Porque la intensidad de voz, la forma en que te lo dice, la dirección del mensaje, pues, va allí y ataca justamente la parte emocional, la sensación. ¿Se acuerda? Después de que estuvo, este, viviendo en París, que estaba en la clandestinidad y después que expiró todos los, todos, este, los casos. Ajeno a la realidad, pero. Claro, vino de un discurso y echó unas palomas a volar y la paloma de la paz se le puso en la cabeza y el discurso emocional y la gente dijo, no, él es santo, o sea, él está bendecido por Dios y el Espíritu Santo bajó, este, en ese momento, ¿no? Hay gente que que vio, lo vio, este, a la paloma de la paz como el Espíritu Santo. Por supuesto, y aún siento, y aún siento el ofrecimiento, digamos, las propuestas, pues, un producto bastante intangible porque la gente obviamente en ese momento no lo ve y en los cinco, seis años tampoco lo logra ver. Sin embargo, pues, tú puedes imaginarte o visualizar que en la realidad se pueda dar esto, cuando obviamente ya una persona que está instalado en su puesto, en su curul, difícilmente puede lograr esos resultados, que dijo en campaña, lamentablemente. Bien, pero también el tema de la publicidad, Alexander, está, está muy fuerte en los, en el éxito de un meeting en campaña. Por ejemplo, se invierte muchísimo en mover gente, en lo que van a tener en las pancartas, en los afiches, en la música, en los artistas que hacen en la antesala, ¿no? O hacen de teloneros al candidato, ¿quiénes van a salir al frente? ¿Quiénes van a estar con el candidato? ¿Quiénes a la derecha? ¿Quiénes a la izquierda? Todo es un estudio que tiene que ver con publicidad y marketing. Así es, no es improvisado nada. Todo está preparado y muchas veces a la medida del objetivo, casi siempre. Hay cosas muy particulares que suceden por ahí, muy fortuitas, como por ejemplo, el hecho que comentabas de que la paloma se le paró en la cabeza y todo el mundo dijo, esa es una bendición de Dios. Esa es una cuestión fortuita, eso no se preparó. Sin embargo, sí se pudiese haber preparado. Claro que sí, se puede hacer. Se preparó porque se llevó las palomas y se los soltó en el momento final del discurso. Ahora que se paró la paloma en la cabeza, sí no fue preparado. Claro, me refiero a ese punto. Ese punto es el que cierra la... Es como cuando nosotros soñamos. Nosotros soñamos y llamamos a la persona y le decimos, ¿estás bien? Y ella dice, sí, ¿por qué? Porque te soñé, hermana. Y entonces, esta persona ya se predispone a que algo le va a suceder. Y cuando le sucede, dice, es porque me llamó mi amiga, mira. Ella es la que más o menos adivina lo que me va a pasar por una cuestión de, somos sensibles, somos como hermanas, no, no tenemos la misma sangre, pero tú sientes por mí. Y eso suele ocurrir desde el hogar. Suele ocurrir desde el hogar, el amigo psicólogo me lo dirá. Nos hablan mucho de que cuando una mamá ha querido mucho su embarazo y ha querido mucho. El cordón umbilical no se corta nunca, lo dicen de manera metafórica. Entonces, muchas veces uno escucha en el celular, aló, sí, hijo, ¿estás bien, papito? Tienes 42 años y escuchas que tu mami te dice, papito, sí, estoy bien, ¿ok? Porque he soñado contigo y creo que no estás bien. Y tú empiezas a llorar y le dices, sí, realmente, no estoy bien, lo que me pasa. O sea, se une todo. Entonces, todo, todo conjuga para eso. ¿No? Si algo se rescata de la publicidad, porque para el tema político no hay publicidad, hay propaganda, pero hay algo rescatable de la publicidad, que es el hecho de la persuasión. ¿Y los colores? Se habla que los colores primarios son fundamentales aquí. Pueden ser los primarios, pueden ser los secundarios, depende de cómo lo manejen. Por ejemplo, el color anaranjado, que es de cierto candidato o candidata. El anaranjado. El anaranjado, por ejemplo, es un color del apetito. Pero ahora lo están utilizando de manera política, entonces puede ser que se abra otro tipo de apetitos, ¿no? Pero la mezcla de ahora, del azul y rojo, de alianza para el progreso. Mira, si lo ponemos a discusión de los estudiantes, de los novatos, ellos te van a contestar así de práctico. El azul es seriedad y el rojo es pasión. Ya está, ahí están los conceptos. Si alguien lo quiere saber manejar, lo utiliza de la manera correctísima. Solamente es pasión y razonamiento, inteligencia, ¿no? ¿Y el naranja? Ok, el anaranjado, como te decía, es un color que despierta el apetito, ¿no? ¿Qué tipo de apetito? No lo sabemos. Pero es más o menos como que este es el alimento que necesitas. Una cosa así se puede interpretar. El amarillo de Castañeda al ocio. El amarillo de Castañeda al ocio tiene que ver con el sol, que era su símbolo, ¿no? Pero hay que recordar, no sé, a lo mejor yo estoy muy, muy, muy antiguo en esto, pero yo recuerdo mucho que cierto gobierno quiso terminar con Castañeda y lo acabó cuando este señor tenía como caballito de batalla, recordarán ustedes, el Seguro Social, el Seguro Social, el Seguro Social. ¿Y qué color era el Seguro Social? El Seguro Social era anaranjado, el IPSS, ¿recuerdan ustedes? El IPSS, ¿ok? Anaranjado. ¿Y cuál es el color en el círculo cromático, cuál es el color contrario al anaranjado? El azul. ¿Y qué hizo el gobierno de esa época? Simplemente creó E-Salud, eliminó el nombre de Instituto Peruano de Seguro Social, sacó E-Salud y lo colocó con colores azules, es decir, todo lo contrario. ¿Qué pasa en el cerebro de las personas? Siempre tenemos nosotros ahí la dicotomía, si es anaranjado no puede ser azul, si es azul elimina el anaranjado. ¿Y en el caso de PPK? Que ves un color, este, un fucsia, me parece, ¿no? Si es un fucsia con un turquesa más o menos. Mira, tiene una explicación muy interesante eso, esa utilización de los cuatro colores, porque utiliza cuatro. Hasta el negro, ¿no? Sí, utiliza el negro, ¿no? Eso es un modo de color que se utiliza en la publicidad y que se denomina el CMYK, que es solamente para imprimir el cyan, el magenta, el yellow y el black. Entonces, mis alumnos, por ejemplo, que son de diseño, siempre me dicen, ¿y por qué ha sacado el CMYK? Es imprentero, se va a dedicar a la parte gráfica, que esto y lo otro. Lo que pasa es que esa conjunción lleva a todos los demás colores. Ah, caramba, todo un estudio, ¿no? Y uno piensa que ese le quiere el color así nada más. No, no. Pero, ¿cómo encalen la mente los colores? Definitivamente, la neuropsicología nos dice, y la psicología de los colores nos dice, de que todos obedecen justamente a cubrir las expectativas y las necesidades de las personas. El hecho de que yo pueda ver un color y pueda despertar en mí cierta necesidad de poder cubrirla inmediatamente. Ahora, si bien es cierto, la parte visual es muy importante. Las personas suelen percibir de manera un poco más rápido o fácil los colores a los que están un poco más relacionados. O sea, el color que ve en su casa, el de sus enseres, de las cositas que pueda tener en su casa, son los que más rápido asimilan. Y los candidatos no se hacen rollo ni problema con eso. Los colores que nosotros podamos ver, el azul, de una u otra forma, también el color violeta y todo ello, que no son tan comunes, generan cierto, conflictúa cognitivamente a las personas, las hace pensar un poco más. Y eso es bueno, porque racionaliza un poco más también el hecho de elegir o votar. Es como me genera cierta, digamos, forma de pensar o tiempo para pensar, es que yo también me estoy dando tiempo para analizar lo que voy a hacer en la decisión. Ok, hablábamos también en cuestión de los candidatos que trabajan mucho la parte subjetiva, la parte de la sugestión. En psicología le llamamos muchísimo la empatía, ¿no? Estás haciendo un meeting y tú tienes que decir, así como ese polito que usted tiene ahora, es que yo utilizo a las personas, yo me pongo en el lugar de las personas para que... El hecho de cargar bebés. Para de una u otra. Por supuesto. Es, mira, yo soy tu hermano. Me puedes ver a mí como un padre, veme como una hermana, como una madre. O sea, yo soy parte de ti. Porque aquel candidato que se aleja, aquel candidato que patea, por ejemplo, o agrede a alguno de sus posibles votantes a favor, pues es un candidato que se está alejando constantemente, cada vez más de la población. Antes de este ambiente electoral, pues, ¿quién te da la mano? ¿Quién te habla? ¿Quién detiene su carro, baja su luna, parecita, hola, ¿cómo estás? O sea, a un desconocido le hablan. Algo que en algunos candidatos sí ha sido una actitud y ha sido algo que siempre lo he expresado. Yo siempre digo, las acciones son las que definen la personalidad de un ser humano. Son las acciones y no justamente lo que tú hablas. Y encontramos en este camino ciertas, digamos, actitudes que son contraproducentes. Actitudes que no concuerdan entre lo que ellos puedan manifestar y lo que ellos puedan hacer. Entonces, esta contradicción genera también ese conflicto cognitivo en los votantes. O sea, ¿por qué voy a votar por ese señor que me dice una cosa y hace otra? O sea, están cuidando muchísimo. ¿Qué son los consecuentes con lo que dice? Posiblemente, psicológicamente lo están manejando así. Sabe, repito, aquel candidato que se identifica más con las cuestiones, actividades cotidianas, es aquel candidato que se acerca más al votante, al ciudadano. Pero el hecho de que las propuestas sean tan populistas, porque uno dice, caramba, el gas a 12 soles, uno sabe que no va a ser posible, conoce la economía y es imposible que el gas te vendan a 12 soles y le crees y votan por el candidato. Como ahora Toledo dice que va a duplicar el sueldo a los docentes. Y ya, ya se le está desagreyendo, ¿no? Porque el internet va a llegar gratis al Perú. Ok. Dime lo que yo quiero escuchar y por lo menos ya tengo la esperanza de que lo vas a hacer. Si tú no me lo dices, o sea, si tú me exteriorizas lo que yo quiero escuchar, difícilmente yo voy a votar por ti. Por lo menos miénteme y dime lo que quiero escuchar. Decirle a la gente lo que quiere escuchar, aunque esto sea mentira, aunque no se va a hacer realidad. Claro, yo rescato algo que comentaba alguna vez con las abuelas, con las tías. Cuando uno es niño todavía tiende a reunirse con las abuelas y las tías, ¿no? Entonces mi abuela recuperaba una frase que la había leído por allí y decía, hijo, los pueblos tienen a los gobernadores que se merecen. Pero yo pregunto, probablemente yo no merezca lo que tengo por gobernador ahora y pueda decir, no voté por él. Pero llegamos a un momento y a un instante en que negamos lo que nosotros mismos hemos tenido como preferencia en algún instante. Allí es donde viene la parte del raciocinio, ¿no? Nos emocionamos al principio, pero después ya no es así. Y la vida es así. Rocío, la vida es así. Nosotros nos casamos por una cuestión emocional. Es la fiesta, es el blanco, es el negro, es el baile, es los regalos. Como que nadie decide casarse para divorciarse luego. Exacto, exacto. Es para toda la vida. Porque esa concepción tenemos nosotros, aunque la realidad nos diga lo contrario, ya. Porque los divorcios se están aumentando, al menos en la capital están aumentando. Y por allí dicen, aumenta la tecnología y aumentan los divorcios. Por supuesto, se disminuye la comunicación directa. Claro, ok. Recordemos, para Estados Unidos en algún momento alguien echó, como candidato, echó mano, por ejemplo, del rap, ¿no? Del reggaetón. Eso, sí. Y por qué, porque eso es lo que escucha el votante, como dice nuestro colega, ok, tú ofrécele algo que está cercano a ellos, o sea, ponte a bailar. Alan García cantaba canciones criollas en algún momento. Pero de Celia Cruz, pues, ¿no? Y después empezó con el baile del teteo, le pareció gracioso como cierto bailecito de alguna época, ¿no? Entonces, eh... Todo eso, todo eso suma puntos, pero por supuesto, por supuesto. Además, el meeting ya está todo programado, qué tipo de música se va a poner, qué va a bailar, y si no sabe, se le enseña a bailar, como PPK. Pero qué interesante, Rocío, qué interesante es que quizá un obstáculo mediático, tú como candidato, o los candidatos, lo utilicen como recurso. Yo recuerdo que cierto candidato, estaba muy polemizado, como lo sí ahora, que estuvo lejos del país, que tú como joven no te acuerdas lo que yo, ya como persona adulta, he pasado y la necesidad de este joven despierta. Yo recuerdo que en un meeting, este candidato decía, muchos les dicen a sus hijos, no lo vean, no lo escuchen, pero yo les digo, dejen que conozcan, y mencionaba este candidato, dejen que se acerquen a mí, dejen que los jóvenes vengan a mí. Además, se parecía a una... Interesante, mira, el obstáculo como lo utilizan como recurso, qué interesante. Pues yo les digo ahora, déjenme, mírenme, escúcheme. Claro, pero eso es una estrategia de marketing, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Una estrategia de publicidad, ¿no? Como dice tu colega, todo está estudiado. Claro, lo reviertes a tu favor, a veces errores, lo reviertes a tu favor y te va bien, ¿no? Además, esta palomita probablemente pasó por un proceso de acondicionamiento. Es probable. Como el cuy mágico de PPK. Es probable. Estaba de moda el cuy mágico y es una propaganda que pegó mucho y en publicidad, creo que fueron premiados, ¿no? Los chicos que hicieron esta publicidad del cuy mágico y PPK puso el cuy mágico dentro de su campaña. Nos vamos a una pausa y regresamos para ver la previa y un poco conocer las propuestas que nos hicieron la campaña electoral. Vamos a recordarlos, lamentablemente, algunas muy amargas. Te recuerdo que, joven, si estás en edad de estudiar y estás buscando dónde estudiar, te recomendamos que estudies en la Universidad César Vallejo, donde podrás lograrlo todo. Informes, inscripciones, kilómetro 3.5, carretera Pimentel, o llamando al 480210 Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Regresamos. Continuamos con el programa analizando las propuestas de los candidatos y estos discursos en campaña electoral. Les invito a ver la previa para ver cuánto de populismo hicieron o no los candidatos. un decreto de urgencia para ahorrar en los próximos cinco meses el 10% del gasto en bienes y servicios y constituir un fondo para la igualdad que luche en favor de los que viven en la miseria. El Perú ve al Estado y al sistema político como centros de frivolidad y de nepotismo, como nombramiento de partidarios y parientes, como empleo público que se agiganta, pero no sirve bien ni se descentraliza, como oportunidad de viajes placenteros, publicidad vanidosa y asesores innecesarios. Recuerda estas promesas publicadas hasta en volantes, como este. Un claro mensaje que aseguraba que una vez en el gobierno el hoy presidente Ollanta Humal bajaría el precio del balón de gas doméstico a 12 soles. Sin embargo, el tiempo pasó. El balón siguió costando entre 30 y 40 soles y el presidente ya no se mostraba tan optimista. Es una de las promesas quizás más populistas que hemos tenido, ¿no? El gas a 12 soles o en el caso de la minería, pues, ¿no? Que siempre la gente se acuerda, agua sí, oro no, y ahora es oro sí, agua no, ¿no? Pues bien, estos mensajes decíamos que son populistas, ya hemos hablado que la gente le dicen lo que quiere escuchar y termina votando, pero hay algo, otro ingrediente que no nos hemos dado cuenta que tienen los mítines en campaña, los asesores y también el modo cómo es que se maneja el mítin, cuánta gente se tiene que mover, porque hasta eso nos engañan, nos dicen el mítin fue exitoso, de pronto nos damos cuenta que es gente que ha sido pagada, que ni siquiera conocen al candidato, que son gente pobre, de pueblos jóvenes que los traen en movilidad y ya vienen digitados a gritar el nombre del candidato. Bueno, incluso se le, se le, se le acuñó un nombre, ¿no? La portátil. La portátil. Era cuestión de ir a portátil, resulta que ahora se ha hecho tan popular que cualquier persona en cualquier situación puede llevar una portátil, ¿no? Yo puedo venir a esta entrevista y traer a mi gente para que esté afuera levantando las manos y la cámara voltea y dice, ah, ha venido con su portátil, ¿no? El tema del acompañamiento es, es, es muy importante. Cuando uno tiene un mítin, tiene que diferenciar de cuando sale en la televisión o cuando da una entrevista. El mítin se mide en una relación de qué es lo que he dicho y cuánto me han aplaudido por decir lo que he dicho. De hecho, entonces, la preparación aquí está en que no solamente haya gente, sino que haya gente que está convencida de cuál es su tarea ese día, ¿no? Y esa misma gente puede acudir a diferentes mítines y de diferentes personas, dependiendo de lo que recibe a cambio de asistir al mítin. Ajá, caramba, claro, ese sí, ¿no? Claro, es un trabajo de organización, porque se organizan de tal modo que son grupos de personas que están responsables justamente cada una de ellas, que tienen metas y objetivos de llevar cierta cantidad de público asistente, el cual va a ser rotativo. Si hay dos, tres mítines y un solo lugar van a tener que rotar por todos esos lugares. El ofrecimiento, el incentivo que hay para que puedan, eso es muy importante, para que puedan asistir. Eso sí, entonces hay gente que está motivada, que está incentivada por, obviamente, por una ganancia, porque algo se les ha ofrecido. Ahora, es muy importante, no sé si la televisión vende, y si yo muestro un mítin exitoso, es aquel mítin que ha agregado a muchísimas personas. Claro, y dicen, ah, este candidato, la gente lo quiere por algo de ser, ¿no?, que esté en primer lugar. Que esas personas sean, este, pues, activos y potenciales votantes de ese candidato, eso está en debate, totalmente, porque si nosotros vamos cara a cara y vamos a identificar que esas personas van a estar en mítin de otros candidatos también, porque si es por un medio económico, hay que recordar, y como le ha dicho nuestro colega también, todas las organizaciones políticas ya manejan esta estrategia. Por lo tanto, es fácil llegar a la conclusión que este grupo de personas a las cuales se le ha incentivado por un medio material, también acudan a otros mítin, a otros eventos de este tipo. También solemos ver que en estos mítin, justamente donde congrega mayor número de gente, el candidato se le use con la familia, ¿no? Va con la hija, a lo mejor que si la hija está peleada o hay algún desacuerdo, ese día se amistan, la hija está ahí, va la esposa, van los hijos, y él también, como que cambia la vestimenta usual que sale en campaña, o como lo solemos ver, y se pone jean, la mayoría se pone jean, polo, algunos usan una chalina, otros llevan incluso gorros, chullos, poncho, entonces todo eso también está programado para ganar votos. Claro, no solamente eso, la parte tecnológica también es de vital importancia, el juego de cámaras, los ángulos que se tomen, los planos, los movimientos, todo está preparado con un guión. Es más, las grúas, las cámaras, los camarógrafos, están en movimiento incluso cuando en el mítin todavía no hay gente, porque están marcando ya exactamente dónde va a ser el movimiento y la gente ya saben dónde colocarla exactamente, y el momento en que tienen que avivar porque la cámara lo está tomando. O sea, es igual que un programa en un set, ¿no? En el programa en un set, la persona, la asistente con un cartelito dice aplausos, y entonces todo el mundo aplaude. La gran diferencia está en que aquí el candidato sí va a tener también un rol importante, y el rol importante del candidato es impactar, y se mencionó a Alan García. Alan García ha nacido un, ha nacido orador, se ha preparado para ser político, pero él tiene mucho que rescatar de la gente de la publicidad. Los candidatos se rodean de gente que tiene que ver con el mundo de la publicidad y del marketing, y son muy bien pagados por estas campañas para que muevan toda la maquinaria. Entonces hay una maquinaria que se mueve y que muchas veces el candidato por cansancio ya no logra dar más. Porque este es, este es un plan a largo plazo. O sea, y hay un cronograma donde se dice tienes que ir y tal vez, y todo el tiempo hay que estar sonriendo aún cuando ya el cuerpo no te dé más. Claro, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece que muy pronto lo que le ha ocurrido a PPK, muy pronto, ¿no? Siempre hemos visto para la campaña anterior a una persona que nos decía yo no me canso. Claro, y corriendo y corriendo. Y con los años que él tiene, ¿no? Entonces, quiso ganarse el voto joven, ¿no? Haciendo cosas que realmente le gustan a los jóvenes. Exacto. Y bueno, no le fue tan bien. Pero sí ganó un porcentaje importante de la juventud. El tema de la familia, Denis. Es de vital importancia que el candidato tenga que reflejar la imagen de una familia consolidada, ¿no? Una familia conformada, sin, digamos, los conflictos, sin las dificultades. La separación no debe tener espacio en este tipo de, digamos, de expresión en la imagen del candidato. Sobre todo, por algo muy importante. Los ciudadanos, las personas tienen estereotipos y tienen una imagen de una familia, papá, mamá, hijos, todos unidos. Así no los tengan. O sea, es un anhelo. Y tú ves, desde muy pequeños, dibújame a tu familia y te van a dibujar a tu familia. Y cuando tú compruebas una realidad, posiblemente vive con la mamá nada más, pero el niño, el adolescente, anhela tener a su papá, a su mamá juntos. Entonces, este anhelo, si lo ves reflejado en un candidato, pues, excelente. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en modelos o referentes. Ese modelo va a seguir. Y si tú tienes lo que yo anhelo, lo que yo quisiera, pues, más me engancho contigo. Nuevamente, identificación como el candidato. Eso es importante. Porque si no muestra esto, obviamente no puede ser bien tomado porque va a enganchar con la parte de insatisfacción, de frustración, de una descompensación emocional, afectiva que pueda tener. Entonces, no va a ayudar muchísimo. Al contrario, se va a sentir como que un poco triste, deprimido y se va a alejar, ¿no? Es algo así. Tú me recuerdas al dolor, por lo tanto, yo no me acerco a ti, pero si tú me recuerdas a lo que yo quiero y eso me llena, pues, voy contigo. Y por eso son cariñosos con los hijos, este, los abrazos, los besos con la esposa, que no se sueltan todo el tiempo de la manito. El beso que mi papá y mi mamá no me da, qué interesante, qué bonito, ¿no? Entonces, vendemos eso. Bien, vamos ahora sí a analizar las claves de los discursos y veamos Keiko Fujimori, las cinco claves de su discurso que hasta el momento le están llevando al éxito. Bueno, ahí está la candidata y aparentemente, bueno, dice, candidata de Fuerza Popular planteó un shock de infraestructura para concretar el... Las cinco claves estuvieron en educación, salud, este, el... La pensión para los ancianos, el tema que también este Castañeda Locio lo trae y Verónica Mendoza, las AFPs, la jubilación, temas fundamentales que ninguno de nosotros podemos ignorar, educación, salud, inseguridad y, este, plantea el tema de las jubilaciones anticipadas. ¿Es un buen discurso? ¿Está diciendo la gente, está cubriendo las necesidades, lo que la gente está cansada de sufrir día a día esos problemas? Bueno, si nos ubicamos a lo que es salud, pues la gente sí está cansada de hacer sus largas colas de las... de todas las insatisfacciones que siente, que puede experimentar, acudir a ofrecer los servicios, obviamente, o a ir para poder obtener los servicios en una entidad del Estado. Vemos nosotros en la televisión y lo percibimos, nosotros también lo vivimos. O sea, los servicios de salud por parte del Estado, pues son bastante, este, papérrimos, los médicos hacen, hacen huelga... Pero son puntos que demandan, este, una inversión muy grande, que en cinco años de gobierno no se va a solucionar el problema. Entonces, quienes sabemos y conscientemente conocemos que esta propuesta adaptada a la realidad no se va a dar, ni se va a concretar en el tiempo que esa señora pueda ser este presidente de nuestro país, no lo va a hacer, pues volvemos a lo mismo. Hay gente que considera de que ella pueda ser este, ese mesías que va a cambiar todo eso y va a mejorar. Entonces, Alexander, concluimos que los discursos tienen que tener temas fundamentales que la gente quiere escuchar y que solucione sus primer, sus problemas principales. Sí, recordemos que la población mundial, no creo equivocarme, pero más la, la peruana es, es cortoclasista. Es decir, yo quiero que, que me soluciones ahora el tema. Y el primer punto de la solución significa la promesa. Claro, propuesta. Porque si yo no te prometo nada, entonces yo pienso que va a ser más largo que aquel que sí me lo está prometiendo. Y por eso dicen los candidatos, durante mis 100 días de gobierno, tomaré esto, solucionará esto. No sé si lo hará, pero por lo menos dímelo, prométemelo. No sé si lo hará. Ya. Es lo que la quiero. Las promesas. Sí. Por supuesto. Bien, César Acuña prometió construir el tren Bala, pero no explicó cómo, pero ya es algo que nos va a solucionar, porque es un tren que va a llegar, ¿no? De, va a cruzar todo el Perú. Entonces, en tren nos vamos a ir hasta Cusco, hasta Tacna, hasta el lago Titicaca. Entonces, imagínense, esa es una promesa que lo hizo hoy en el CADE, pero también César Acuña habló de sus orígenes, ¿no? El hecho de haber pasado hambre, frío, de tener padres que no han estudiado la primaria, una madre iletrada. ¿Eso añade valor a una campaña política? Si él conoce, obviamente, porque lo conoce, lo ha experimentado, ha sentido todas estas necesidades sin carne propia, pues él sabe lo que el ciudadano necesita, lo que el ciudadano espera, lo que el ciudadano quiere. ¿Por qué lo ha vivido? Él sabe cuánta hambre da y el hecho de que tú no tengas nada para poder, digamos, este, llevar en ese momento esa tu boca. Él sabe lo que es estudiar con dificultad. Y si tú preguntas a una persona del campo cuántas horas y días ha viajado para poder estudiar lo que ha pasado con él, por ejemplo. Vivir en lugares tan aislados, agrestes, donde prácticamente te sientes con cero oportunidad de poder desarrollarte como un ser humano, como persona. Entonces, él conoce de cerca todo esto. Y la propuesta es que él sabe, en carne propia, la necesidad del peruano. Entonces, él ya tiene claramente lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que está abocado a ello, ¿no? Me parece una excelente propuesta. Es así, Alexander. Recordemos que Lourdes perdió desde que le dijeron la candidata de los ricos. Ya bajó las encuestas. Sí, de hecho, hay que reconocer que en el Perú las clases sociales, si es que queremos tomarlo de esa manera, existen. O sea, no podemos ser ajenos a ellos. Los caviares, que decimos, ¿no? Exacto. Pero también hay que reconocer que si esta señora no nació en cuna pobre, tampoco tiene que inventárselo. Por supuesto. Claro. O sea, tiene que decir dónde nació, pero a pesar de que nació en cuna pobre, ella está interesada por aquellos que no nacieron como ella. Y también puede ser un discurso válido. Porque ella puede decir, yo no he sentido lo que tú sientes, pero al ver y observar lo que tú sientes, me quedo con unas ganas enormes de hacer algo por ti, ya que yo sí lo tuve todo fácil. Entonces, hay formas de discursear. Hay formas. Yo puedo tener la vivencial. La otra puedo tener la de, quiero ser tu papá. Quiero ser aquel que te proteja de aquí en adelante, ya que hasta hoy nadie te protegió. Pero los orígenes es un tema que no tiene que faltar en ningún discurso político. De hecho, el origen del actual presidente de Estados Unidos, ¿no? Tenía que ver no solamente con el origen de él, sino con el origen de su raza. Sí. ¿No? Entonces, ir más atrás de eso y decir, ¿será posible que un candidato, como le llaman, de color, llegue al gobierno? Sí, sí es posible. Claro que es posible. Y no me digan que es posible porque toda la población norteamericana es de color. ¿Ok? Los blancos también votaron por un candidato así. Y yo creo que sí hay países donde se confrontan las ideas de mejor manera. Y aquí el CADE ha sido una gran iniciativa y un gran pretexto para poder escuchar a los candidatos. Eso, de hecho. Pero aún seguimos teniendo muchos candidatos. Pero también es importante nombrar en los meetings y esto genera puntos a favor el hecho de decir con qué personas voy a trabajar de llegar al gobierno. Por ejemplo, el PPK lo hizo hoy en el CADE y dijo que Gino Costa será su ministro del Interior. ¿Eso da seguridad ya a los votantes? Mencionar a las personas que van a ser parte de tu equipo de trabajo, que te van a apoyar, es importante porque eso, de una u otra manera, da confianza, da tranquilidad, respalda el trabajo que tú puedes hacer. Y como puede ser lo contrario también. No sé si hemos escuchado la publicidad que está haciendo este jurado nacional de gestiones, si no me equivoco, es no te bajes mi plan. No te bajes mi plan, señor candidato. Mire, yo estoy haciendo todo eso. Ya estoy en camino. Por favor, si tú intentas o quieres presidir mi país, pues hazlo sin retroceder y no te bajes mi plan. Otra cosa, pues rodéate de personas que te van a ayudar. O sea, tu equipo de trabajo debe estar con personas que también compartan contigo la misma ambición de querer desarrollar nuestro país. Y muchas veces hemos visto todo lo contrario. Porque hay organizaciones políticas con buenos cimientos políticos, visión, visión. Sin embargo, las personas que han estado a cargo... Claro, votamos por los líderes, ¿no? Lamentablemente son las personas que no han sido las más adecuadas e idóneas y el trabajo ha sido, pues, prácticamente... Pero el hecho, en todo caso, de mencionar al equipo técnico de manera adelantada, sí, genera también más confianza en el equipo. Hay una expectativa allí, dependiendo también qué tanto conozca la población de aquellas personas. Porque si me presentan a alguien que yo no conozco, no tengo referencias reales de esa persona, pues, definitivamente no... No, no va a agregar. No, se evalúa el impacto, obviamente. Exacto. Sí, 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 el impacto. Bien, nos vamos a una pausa para seguir conversando sobre las propuestas en campaña electoral. Y, papá, mamá, te recuerdo que si hacer las compras se trata, no hay un mejor lugar para hacer lo que entiendas Leoncito. En tienda Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Docente Las Mercedes, o en su showroom en la calle Huayna, Capac 1795, Distrito de La Victoria. Leoncito brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Y me voy con la otra cámara porque es joven, si todavía no te has animado a estudiar en la universidad, te recomendamos que lo hagas en una también de las mejores universidades de la región lambayeca, la Universidad Señor de Cipan. Más de 20 carreras profesionales, 5 facultades, informes e inscripciones, kilómetro 5, carretera Pimentel, hoy amando al 48 16 10. Universidad Señor de Cipan, crea, emprende. Continuamos en democracia y vamos a analizar los spots, bueno, que levantaron polvo en la campaña pasada y nos vamos a analizar el spot de Keiko Fujimori, a ver. Recordemos a Keiko con su spot en campaña política. Bien, y ahí, bueno, Keiko se lució con los niños, que se suele visitar mucho en campaña electoral los comedores populares, los asentamientos humanos. En el pasado construimos un Perú estable, sin terrorismo, sin crisis, listo para crecer. Con la misma firmeza, es el momento de construir un Perú de oportunidades. Para los jóvenes entusiastas, para las madres que luchan, para los hombres trabajadores. Soy Keiko Fujimori. Te ofrezco un Perú con seguridad y oportunidades. Para ti y tu familia. Un Perú para todos. Seguridad y oportunidades. Keiko, presidente. Bien, ahí está. Seguridad y oportunidades. Un Perú para todos. ¿Un buen discurso? Bastante interesante, sobre todo porque todavía nosotros seguimos sintiendo y desde ya se venía gestando esta situación emergente del desarrollo independiente económico de las mujeres. Porque las mujeres ya se vienen perfilando como el género que está teniendo su espacio, su lugar. Pues como persona ya está adquiriendo mucho más derechos que, digamos, en el pasado no lo tenía y ahora los tiene. Ella justamente hizo esa alianza, esa identificación. Bien, mujer, tú ya no tienes por qué vivir en tu casa dependiente del marido. Pues mira, yo puedes trabajar, yo te voy a dar la oportunidad. Justamente eso sucedía cuando se preguntaba a las personas y les decía por qué tendrían que votar por Keiko. Y decían, por qué es mujer. Por qué es mujer y porque yo también estoy sintiendo que debo salir adelante y ya no debo tener esta dependencia. Yo tengo derechos como persona de sobresalir, así como también lo tienen los hombres. Y justamente fue un buen discurso. Ah, por supuesto. Bien, vamos con los resultados en prueba de verificación ciudadana para que ustedes también nos den su reflexión final. Y ahí está, prueba de verificación ciudadana. Le preguntamos esta noche a los televidentes. ¿Te convencen los mensajes de los políticos en campaña electoral? ¿Sí o no? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Sí o no? A ver, ¿le convence o no le convence? No les convence los mensajes, pero terminamos votando. A pesar de que no salimos contentos con sus mensajes, Alixante, reflexión final. Bueno, como votantes no podría decir que somos incoherentes, porque esto nos dice que somos incoherentes. Porque no les creemos, sin embargo votamos. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si el voto en el Perú fuese voluntario? ¿Realmente mejoraría el sistema? ¿Iríamos a votar a aquellos que realmente tenemos conciencia cívica y que decimos yo voy a votar porque lo veo como un aporte a mi país? Y así se evitarían cosas como estas, por ejemplo. Decidir en la cola, ¿no? Porque en la cola decidimos segundos antes. Exacto. Segundos antes. Sí, y muchas veces en la cola discutimos cosas que nos convencen al instante, ¿no? Y el movimiento dice, sí, pero yo no le creo. Y entonces hay un señor un poquito más antiguo que nos dice, pero miren muchachos, esto es aquí, que es por aquí, que es por allá. Ok, sí. Decimos, voy a votar por él. Listo. Bueno, Denis, tu reflexión final. Ok, pues visualizar y analizar la elección o el votar más como un deber que como un derecho, obviamente las personas tienen que cumplir con ese deber, lo tienen que hacer. Y votar por alguien es su expresión justamente de dar a conocer la voluntad como ciudadanos. Lo que sí estoy viendo es que la población ya está tomando conciencia cada vez más, es lo importante. Los medios de comunicación están ayudando bastante con eso y que esperemos que las elecciones o esas elecciones reflejen la real voluntad de nuestro pueblo. Todo puede pasar, pero esperemos que se vea reflejada justamente la conciencia y la voluntad de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a los dos por su tiempo en democracia esta noche y por enriquecer el tema. Bien, nosotros le damos pase a Leida, que ya se encuentra lista para dar inicio a edición central de UCB Noticias. A Leida, buenas noches. Tres municipios no cuentan con mapas de riesgo, una irresponsabilidad. Sí, Rocío, muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros televidentes. Es lamentable que ya se está anunciando la llegada del fenómeno del niño y tres municipios aún están sin estos planes de prevención. En la presente edición usted conocerá quiénes son esos alcaldes irresponsables. Leida, nosotros nos despedimos, señores. Las preguntas fueron puestas sobre la mesa. Las preguntas suyas son las conclusiones. Nos reencontramos el lunes. Si se porte mal, no maneje y tampoco invite. Bien, hasta aquí Democracia. Chau, chau. Chau.